La indignación de un sector, el sector artístico del país y de manera preponderante de dos o tres personas que son figuras señeras del arte popular puertorriqueño. Pero la indignación prende, ¿no? Tiene como bujía de encender el hecho de que el gobernador, si la máxima autoridad de la isla, como ustedes saben, Puerto Rico es un estado libre asociado y tiene un gobernador y una mezcla burocrática muy extraña, pero ha funcionado así. Para muchos es de los pocos casos que todavía se discute en las Naciones Unidas, en el capítulo de colonización. Pero lo que queremos señalar es la manera de cómo reaccionó la sociedad puertorriqueña a un hecho oprobioso de un presidente, un gobernador, que debió recibir un comportamiento mucho más respetuoso y menos denigrante contra figuras de su propio gobierno. Hemos visto, porque la red y el mundo de hoy permite ya enterarse de todo cuanto ocurre, sobre todo en esas figuras que son de primer orden en cualquier parte del mundo. La conversación de él con funcionarios de su propia administración es vergonzosa, es lastimosa, no tiene justificación en ningún sentido. Yo siempre recuerdo un principio latino que decía corruptio, óptima, pésima. Siempre lo recuerdo. La corrupción de los mayores y de los que mandan es la peor forma de corrupción de la sociedad. Es que de un gobernador, usted no puede esperar que tienda a vituperar y a humillar a personas, no importa la condición de él. Él hasta se burla ahí de las libras de más que tiene una funcionaria. Algo como tan ridículo y tan azul a la vez. Porque si un gobernador tiene responsabilidad y trabajo, debe de ser uno de Puerto Rico, que todos sabemos que ha atravesado una crisis bastante lastimosa. Pero el hecho central está en la indignación de la gente. Cuando la sociedad a una dice, no voy más, no te soporto más. Cuando la gente le niega el poder y dice, no, hasta aquí. Cuando las personas dicen de verdad, ya basta. Cuando el pueblo significa en un solo camino y carril para demandar de la autoridad respeto. Y eso es lo que ha pasado en Puerto Rico. Y es bueno a veces hacer comparaciones con nuestro país, donde hemos tenido una paciencia como la de Job, con todos los gobernantes. Aquí se ha pasado de todo. Nosotros hemos sido el centro del latrocinio y del robo por excelencia del continente. Y hemos estado encabezando las listas y los rankings de los gobernantes más depravados, donde se permite más dilapidación, robo público, uso indebido de los fondos públicos, manejo inadecuado del presupuesto, y también tratativas con los dineros públicos que no son admitidos en el siglo XXI en una sociedad organizada. Y los dominicanos hemos tolerado esto de forma casi silenciosa hasta hace dos años, cuando la Marcha Verde prorumpió y también convocó a una tremenda cantidad de personas que dijeron ante el escándalo de Odebrecht, que explotó en diciembre del 2017, la gente dijo, no, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Esto es un fenómeno que tiene características globales. No es indignación en el vacío. No es rabia porque sí, sin justificación. Es un nuevo momento de la sociedad en el mundo occidental, que muchos gobernantes no lo han entendido y muchos políticos no han podido leerlo con claridad. Y es que el mundo de hoy, como ustedes decían ayer, en un comentario inicial, el mundo de hoy está demasiado interconectado. La gente está viendo una vitrina global en la que muy pocas cosas quedan ocultas y donde las informaciones fluyen y corren a una velocidad pasmosa, de un punto a otro del planeta. Ya no es posible ni gobernar ni manipular a las personas como si se tratara de un redire en un corral bajo control. Eso es imposible. Y esto es bueno que lo vean los gobernantes dominicanos. Hoy, y es otro parangón para ya finalmente rematar en el comentario con nuestro país, el presidente de México firmó ante un notario público, creo que el más reconocido del Distrito Federal mexicano, y firmó tres puntos. Me comprometo a no cambiar la constitución y a repostularme, a respetar la no religión como principio básico de la gobernanza mexicana. Me comprometo a no incurrir en ningún acto de corrupción. Oigan bien, un presidente diciéndole al mundo y a su país, no voy a permitir robo ni voy a robar, con un notario público. Y me comprometo a que el voto sufragio universal, efectivo y directo, debe de prevalecer bajo cualquier condición y decisión que tome el presidente en cualquier aspecto de índole fundamental para la nación. Usted diría, bueno, eso es redundante porque juró ante la constitución. No, es que México es un ejemplo, porque México es uno de los estados oscuros. México es uno de los países que tiene la cota de oscuridad y de falta de transparencia más honda en el continente y en el mundo occidental. ¿Qué significan estos ejemplos? Señores, la gente tiene poder para cambiar. La sociedad tiene poder para decidir, para transformar y para reconducir los destinos de un país. lo que no puede ser, ni a lo loco, ni bajo condiciones de intereses particulares, sino por el bien social, por el bien común, por el bien general de la nación. Y el derecho a protestar y a reclamar es sagrado en todas las sociedades que se han dado este modelo de Estado democrático y republicano. Eso no es un pecado. No puede verse esto como si se tratara de una rebeldía. No. Es muy importante que la gente sepa que con su poder, no solo con su voto el día de las elecciones, con su poder social, puede transformar, reformar y hacer cambiar la actitud de gente que cuando llega al poder cree que son los dueños de la voluntad y del dinero público. Eso es un buen ejemplo que nosotros estamos viendo. Y yo le digo a la sociedad dominicana, aquí hay que pelear por muchas cosas. No es posible, y yo con esto finalizo, para citar un solo y mínimo ejemplo, que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales esté en ese puesto. Ese hombre no merece estar ahí, no debe de estar ahí, viola la ley, viola la constitución, viola los tratados internacionales y está allí riéndose como si no estuviera pasando nada. No puede ocurrir eso en un Estado democrático donde se respeta la ciudadanía. Solo para citar un caso. La fuerza, la fuerza, el poder, sigue y seguirá siendo de la sociedad y del pueblo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.